Y bueno, no me voy a enrollar más porque ya lo diré en el Saluda, en las cartas lo dirá por ahí también. Y voy a dar paso a una cosa que nadie espera y ni siquiera esa persona tampoco lo sabe. Sabe que le he dicho que venga a cantar dos canciones, pero ya está, no sabe otra cosa. Pero sí desde el ayuntamiento le queremos dar un pequeño gran homenaje porque está triunfando también aquí en Vía del Río, que por suerte esta cantidad de artistas, y es que ya es bárbaro, ¿no? Tenemos el orgullo de tener. Este viernes próximo va a actuar de nuevo en Canal Sur porque ha pasado la clasificación y esperemos verla de ganadora, si no, para nosotros ya lo es. Y voy a pedir primero que suba, y ya la conocéis todos, María Castillo. Un aplauso para ella. Y seguidamente, para María, también le vamos a entregar, como reina de esta fiesta hoy, un ramo de flora que se lo va a dar el señor alcalde. ¿Bartulo? Buenas noches, otro año nos encontramos aquí de nuevo. Queremos agradecer a todos los vecinos la colaboración que nos prestan, y al mismo tiempo, como no, a este ramillete de niñas guapas que están aquí alegrándonos la noche. Y como bien dice Pedro, traemos aquí una principal protagonista ahora mismo, una promesa que realmente llega a donde llegue para nosotros, es la más grande. Enhorabuena. Bueno, regresa a la gente tú de aquí. Primero tienes que decir unas palabras. Bueno, he dicho nada, se me da muy mal, pero quiero agradecer a todo el pueblo de Villa del Río por su apoyo, que la gente me pregunta mucho por la calle, y nada, espero que me veáis el viernes a partir de las seis y media en Canal Sub, a ver si hay suerte, y si no, pues, bueno, otros conciertos, en Adambún, cuando venga de Sevilla, allá siguiente a Cateña, y estamos sin parar, pero... Ahora nos toca disfrutar de ti aquí. Antes de dar paso a la elección de la fiesta, ella nos va a deleitar con dos canciones. Muchas gracias, María.